En la mano de la juanero, toda mi vida se andaba de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida se andaba de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Toda mi vida, con el malo que me ha mandado en el alparejo. Yo quiero ser, yo quiero ser, un paso nuevo.